Hace unos momentos acabamos de elaborar la declaración de Cartagena que tiene como finalidad informar al mundo de la intención, construcción y puesta en marcha de trabajos específicos que den a los enfermos de nuestra región la posibilidad de tener certezas, de tener la oportunidad de encontrar los puentes y caminos que hagan posible que todos ellos, que cada uno de ellos, que en cada región de esta Latinoamérica haya alguien que esté al cuidado de nuestros enfermos y que haya alguien que esté en atención de las mejores causas que para ellos representa el encontrar su acceso a tratamiento, su acceso a mejores condiciones, su acceso a equidad. Muchas gracias.